25 personajes centran este escrito, El alma del 21, que recoge historias individuales relacionadas con el regimiento de transmisiones 21 a lo largo de 150 años. Un libro más de personas que de una unidad en sí. Es un pequeño regalo, me gusta decir también, que humildemente le he hecho al regimiento intentando seleccionar vidas, ejemplos, historias desconocidas de personajes famosos algunos y muchos anónimos. Todos los protagonistas de estas historias, hombres y mujeres, son personas ya fallecidas, cuyas acciones han querido ser rescatadas para que formen parte de la historia eterna a través de la lectura. El primero Pedro Fernández Mayor Alas Ruiz, que es un cabo primero en el regimiento de transmisiones del Pardo, que se ve envuelto en un combate, el combate de Chera. Él allí nos da un ejemplo de heroísmo tremendo, de generosidad, de compañerismo. Ana Carrión, la maestra, por un ejemplo de generosidad y de alegría y de ejemplo que tuvo al enfrentarse a una enfermedad muy difícil. Un trabajo documental intenso de más de dos años a través de archivos, entrevistas a familiares, investigación en diarios de guerra y diarios de campaña. Es un libro al que le gusta la cultura militar y a los militares le va a encantar. Yo me propuse enseñar cosas, pero distraer y emocionar. Un ejemplar cuyos derechos de autor están donados a caritas y ya se puede adquirir en las librerías.